La cebolla se escarcha, cerrada y pobre, escarcha de los días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cura del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amaba a lutar. Pero tu sangre, escarchada de azúcar y cebolla de albe. Una mujer morena que sube en la cuna, se derrama hilo a hilo, su mano en la cuna. Ríe de mí, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me podrá. Soledades me quitan, cárcel me arranca. Tu boca que vuela, corazón que en tus labios remontaría. Es tu risa me está más victoriosa, crecedor de las flores y de las alondras. Viva el sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperte de ser niño, nunca despierte. Triste viejo la boca, ríe de siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Conecteos me ríes con cinco azare y dominate con cinco de minutas y ferocidades. Como cinco jatones, como cinco jatones, adolescentes, fronteras de los besos se van. Cuando en la aventadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro. Vuelan y vuelve a volver con un pecho. El triste deseo, tu satisfecho. No te preocupes, no sepas lo que pasa y lo que ocurre. ¡Gracias!